Vale, ahorita estamos metidos en el mundo de Bowser, no sé qué tanto durará, no sé si hay nada más, o sea, no sé hasta dónde puedo ir El mapa está iniciando, o sea, esto es lo primero que se ve del mapa, una puerta, pero no sé si me vale la pena entrar o... Ay, el mapa avanza solo ¡Estoy jodido! ¡Vete a la verga! ¡Ah, no! No me harás Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal No me valió la pena meterme Vamos, creo que me fue muy mal ¿Ese? Seis, siete, son pisos Puedo, puedo ¡Puedo! No puede ser, no puedo Este es uno, cuatro Yo creo que son, este, son pisos o algo Claro, también te di... El cuatro no se ve tan difícil, así que vamos a ir nuevamente al cuatro No se ve difícil, o sea, a ver Me voy a meter al dos, nada más para probar todos A ver, ah, este va de colgarme Por acá Este está facilísimo el dos Me voy a meter al siete, eh Vale Aquí, acá Este está vivo ¡Vamos! No le puedo creer Es que es la primera vez que me pones a este enemigo, güey Vale, nos metemos en el dos ¡Oh, súper romano! ¡Hijo de...! ¡Puedo! ¿Y eso? ¿Cómo? ¡Vámonos! No se mueven, solo brincan, ¿no? O sea, ¿vale? ¡Ah! Pensé que iba a brincar poquito, güey Vale, dijimos que aquí en el dos Vamos a probar el tres, güey ¿Por qué no? Tres ¡Ah! Vale, puedo subir en los que son este Va a caer ¡Pendijo! ¿Y sí? Vale, 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 vale No está difícil Primero, vamos a probar este también Por probar difícil ¡Súper! ¡Madre, güey! De una ¡Córrele, gordo! ¡No puede ser, güey! Este está cabrón El dos Está bastante pasable La verdad, creo que es el más sencillo El seis No sé si lo he probado Nos vamos a meter No va a caer ni uno ¡Ah, ese agua! ¡Qué desgraciados! Creo que es más rápido el tres Me voy a meter al tres Porque ya se cuenta Es pam, pam El siete El mejor es el siete Aquí Ya me olvidé El dos y el siete Vale, vale Son los mejores Cien por cien, güey O sea, sé que estoy perdiendo Pero son los más sencillos Imagínate los otros Corre, corre, corre Coli, 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 coli Lanzan sus cosas Estas Sin preocuparse Yo aquí aprendí Hakuna matada ¡Lánzame! Vamos ¡Ah! Voy a probar algo, güey O sea, voy a probar Caerles encima Con la B O sea, haciendo el girito este A lo mejor así Puedo subirme encima de ellos Sin necesidad de que me maten A ver Caer encima de la estatua Tampoco me quiero arriesgar Vale, vale Encima de la estatua puedo ir El pedo son estos No lo voy a intentar Corre Corre Mario Me enciendo la luz La verdad es que No me interesa tampoco O sea, no veo cambio ¡Qué pendejo! Spirit Run Salto Pam Pam Oh, super Ramadre Viste, sencillo, güey O sea, no hay nada más fácil Que este juego Esto es sencillo Salta ¿Esto me está yendo lento O soy yo? Está saltando poco Vale, saltó bastante Salta bastante El otro también va a saltar Bastante ahora No veía manera, güey ¿Cómo le hago? Spirit Ah, cierto Me puedo poner Desgraciado, güey O sea, ni ¿Cuántas vidas me quedan, güey? Voy a tener que reiniciar mi guardado Creo que si pierdo las cuatro vidas que me quedan Creo que me van a hacer pasar nuevamente el castillo O no sé No estoy seguro de dónde me van a dejar Esta es la buena, güey Jamás me he sentido tan preparado en la vida como para... Brinca, brinca Vale, el otro güey cae Aquí los dos brincan alto Aquí brincan chico ¡Oh! No me quiero arriesgar, güey Voy a esperar a que aquí va a saltar alto ¡Es mi momento! ¡Uf! ¿Sabes qué guardo, güey? Si pierdo es volver a pasar todo esto Que no tengo problema, ¿no? Pero... Hay tantas veces que lo hice ya Yo creo que... Vale No hay nadie ¡Oh! ¡Es for sure! ¡Oh! ¿Me puedo mover? ¡No! ¡Ah! No estoy entendiendo Vale ¡Qué desgraciado! Creo que lo entiendo A ver ¡Pobre te culero! Pero creo que es así, güey O sea, creo que es pisándolos Lanzándolos hacia arriba Y que le dé Date, date, date Vienen hacia acá ¡Ay! ¡Hijo de tu perra madre, güey! Vamos, lánzalo Tú sabes que quieres ¡Ay! ¡Qué desgraciado! No le dio Toma ¿Puedo? No, no puedo No puedo Aquí ¡Puta! Vale ¡No! ¡Va a nacer! O sea, ya le había dado dos veces Si era la tercera Ya la tenía, güey Pero Nació ese güey ¡Ah! Dale ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Su madre! Le da Se le da Le da ¡Oh! ¡Ay! Súper ramale ¡Qué mala onda! Me da tiempo Vale Le da Ah, bueno Pero ya se iba No Vete tú Aquí empieza a caer el fuego Ahora ¿Por qué lado va a caer? Perfecto ¿Cómo? ¿Qué es esto ahí? Vale Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Por allá! ¡Ah! ¡La princesa! ¡Mío! No No Algo tengo que hacer con eso Ya creo que sé Creo que entiendo Le tengo que caer encima, ¿no? No Tengo que brincarla con el circo O sea, con la B, güey Es que este me está siguiendo realmente, ¿no? O sea, va a venir hacia acá Vale Dos veces Otra vez se va Estoy grande, güey Así que Si cae otra vez fuego Puedo aguantar una vez Vale Desaparece 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 Vamos, princesa ¡Ay! Y sí, y sí Pam Vuelve a brincar Claro, pero Le da ¡Corre! ¡Mario! ¡Mario, agárralo! ¡Ven, déjame! Aquí, 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 aquí Ya está, ¿verdad? Desapareció el otro por sí solo ¡Oh! Princesa Hello My little ¡Oh! ¡Oh! La aventura de Mario se ha terminado Mario La princesa Yoshi Y Sus amigos Están Yendo A tomar Unas vacaciones ¡Ponte a trabajar, princesa! Fueguitos artificiales De repente ¡Oh! Está súper ramada El Yoshi Ah, es que es cierto Primero íbamos porque A Yoshi le habían quitado Sus chavos estos, ¿no? O sea Ok, pero ¿va a pasar algo? ¿Me lo puedo adelantar? No, no puedo adelantar esto Aunque ya terminó el juego Como tal la historia Pues vamos a seguir Con los niveles Que aún me quedan Ocultos y todo eso Para terminarlo pasando 100%, ¿sabes? ¡Oh! ¡Uh! Gracias Güey, pero me deberías dejar Adelantarme esto, ¿no? O sea Ha terminado Después de un gran rato No puedo pulsar nada ¿Qué hago? ¿Me salgo del juego? Estas estrellas Mira, ese camino estrella Vale Star Road Camino estrella Ok Esto solo tiene 5 niveles, ¿no? ¿Qué es eso? No ¿Vale? ¡Ay! No sé de qué me sirve el Yoshi este ¿Me lo tengo que llevar? Supongo Ah Vale, vale, vale Llego ¡Oh! Ya entendí, güey Acabo de ver qué es lo que hace el Yoshi O sea Lo tengo en la mano Y parece que se come Lo que esté enfrente de él Siempre y cuando yo lo tenga en la mano Mira Mira Si simplemente Se veíste Se lo traga O sea Es bueno tenerlo encima ¡Oh! Vale, 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 vale Pero suben hasta arriba, ¿vale? Mio Vamos súper bien, güey Y sí Para la derecha Me va a tragar alguien ¡Ay! Vale Perfecto No me fío para nada de esto que gira, güey Confío poco ¡Oh! Vale, no puedo ¿Este? Mijas del culo Este es de uno Pero solo Solo cuadra cuando está este Vale, vale, vale ¡Ay! Mapa o... Y me llevo el Yoshi Dime que me llevo el Yoshi, ¿no? ¿Solo era esto? Por el momento voy a dejar esto aquí Entonces Ya para ir viendo para el pasado También lo de la estrella Que aquí está el otro, mira Y Ya veré si continúo después O Investigo Cómo se obtienen Todos los mapas secretos, güey Voy a pausar Entonces la grabación Ahí creo que hice ¡Adiós! 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 ¡Adiós!